Muy bien ¿Están viendo todos la diapositiva? Sí doctor Correcto, entonces como les mencionaba en el caso de un reemplazo de válvula mitral la canulación tiene que ser de ambas venas cavas cava superior, cava inferior para poder drenar toda esa sangre venosa que es pobre en oxígeno y derivarla a la máquina de circulación extracorpórea llamado también bypass cardiopulmonar o máquina corazón pulmón para que en ella pueda ser oxigenada esa sangre venosa y también hemofiltrada y posteriormente llevada nuevamente hacia la aorta a través del ingreso de una cánula arterial una cánula arterial que es esta de aquí que ustedes ven a nivel del callado órtico posterior al clampaje de la aorta la idea es que todo el campo quirúrgico a nivel del corazón quede completamente seco no haya pasaje de sangre que digamos impida e incomoda el cirujano durante el trabajo de la cirugía la técnica quirúrgica a nivel de la válvula mitral entonces vamos a colocar el paciente cuando va a ser sometido a circulación extracorpórea después de haberse canulado con la canulación bitaval y la canulación aórtica va a ser sometido a hipotermia la idea es que el corazón los miocitos cardíacos queden completamente en estado de hibernación en estado de reposo metabólicamente con esa finalidad es para poder permitir cualquier mejor dicho para poder evitar cualquier riesgo de arritmias y también se le va a colocar al paciente una solución cardioplégica a nivel de los ostium de las arterias coronarias que están localizadas a nivel de la raíz aórtica justamente a nivel de la raíz aórtica están los ostium de las arterias coronarias por donde se va a instilar esta solución cardioplégica que va prácticamente a dejar metabólicamente inactiva a las células del corazón es una solución rica en potasio que prácticamente va a dejar en un estado de reposo completamente a los miocitos cardíacos así como hay la la cardioplejía anterógrada que es justamente la inyección de esta sustancia cardioplégica a nivel de los ostium de las arterias coronarias también hay una cardioplejía retrógrada que se va a instilar también una solución cardioplégica pero no ya a nivel de los ostium de las arterias coronarias sino a nivel del seno venoso coronario ¿qué es el seno venoso coronario? el seno venoso coronario como les mencioné se encuentra en a nivel de la cara posterior del corazón y es un seno que va a drenar toda la sangre venosa de las venas coronarias a nivel de la aurícula derecha entonces para poder nosotros inyectar esta sustancia cardioplégica a nivel del seno venoso coronario tenemos que ingresar dentro de la aurícula derecha localizar la desembocadura del seno coronario seno venoso coronario y colocar este catéter de cardioplejía a nivel de la desembocadura de este seno venoso coronario de forma retrógrada se va a instilar se va a inyectar la solución cardioplégica para que el corazón quede metabólicamente inactivo ¿no? después se clampa la aorta que es justamente esta imagen clampaje de la aorta y se va a proceder a aperturar en este caso la aurícula izquierda ¿ok? fíjense cómo se está aperturando con una tijera y una una cánula de aspiración la aurícula izquierda a nivel del surco interatrial cuando nosotros queremos ingresar directamente a la aurícula izquierda la incisión va a ser una incisión longitudinal que va a iniciar a nivel de la vena pulmonar superior derecha hasta cerca de la vena cava superior y la arteria pulmonar derecha hasta ahí se va a hacer la incisión entonces nos va a permitir el acceso directo a la aurícula izquierda ese abordaje que acabo de mencionarles es el abordaje transatrial se hace la incisión a nivel del surco interatrial y ahí se está haciendo una triotomía izquierda una incisión longitudinal cuando solamente tenemos digamos que reemplazar solo válvula órtica perdón válvula mitral vamos a realizar este abordaje transatrial pero ¿qué ocurre por ejemplo cuando yo aparte de hacer el reemplazo de la válvula mitral tengo que hacer una anuloplastía por ejemplo a nivel de mi válvula tricúspide acuérdense ustedes que la insuficiencia tricúspide también es frecuente en pacientes que tienen estenosis mitral severa entonces en esos casos también tengo que hacer una anuloplastía tricúspide tengo que trabajar las cámaras derechas del corazón y en este caso ¿cómo voy a hacer para poder abordar tanto la válvula mitral para el reemplazo de la válvula mitral y cómo voy a hacer para trabajar la válvula tricúspide que está insuficiente entonces en este caso yo voy a ingresar a través de la misma aurícula derecha ya no voy a hacer la incisión a nivel del surco interatrial sino lo voy a hacer más pegado a la orejuela derecha ¿correcto? entonces cuando hago la incisión también longitudinal voy a ver la aurícula derecha la cavidad de la aurícula derecha hago una incisión a nivel del septum interauricular y voy a visualizar la válvula mitral de la aurícula que está con la aurícula izquierda ¿ok? entonces este abordaje transeptal me va a dar el ingreso tanto a cámaras cardíacas derechas como también posterior a la incisión a nivel del septum interauricular a las cámaras cardíacas izquierdas ¿no? esto también se va a utilizar en cirugías de operaciones mitrales y en el caso de que la aurícula izquierda sea pequeña entonces lo que primero hay que explorar cuando ingresamos a visualizar la válvula mitral es si hay o no la presencia de trombos coágulos a nivel de los velos tenemos que también ver el aparato subvalvular cómo están las cuerdas tendinosas cómo están los velos si están calcificados no están calcificados cómo están las comisuras y se va a iniciar con una incisión del velo anterior se está haciendo una incisión del velo anterior se está quitando el velo anterior ¿no? y también se va a hacer la resección de las calcificaciones a nivel de los velos cuidando siempre que el surco aurículo ventricular quede indemne ¿no? sin daño se recomienda en la medida de lo posible preservar el aparato parte del aparato subvalvular como son las cuerdas tendinosas y los músculos papilares del velo anterior y el velo posterior ¿para qué? para mantener la geometría del ventrículo izquierdo ya que si no lo hacemos de esta manera se puede originar dilatación del ventrículo izquierdo disminución de la fracción de dirección y consecuentemente la ruptura del ventrículo izquierdo es muy importante preservar las cuerdas tendinosas mantenerlas intactas ya que esto va a mejorar la función ventricular después de la operación la preservación parcial del velo anterior y la fijación en ambas comisuras es también muy importante conservar el aparato subvalvular ya que esto va a afectar menos a la contractibilidad del ventrículo izquierdo entonces después de haber hecho esta técnica de resección del velo anterior preservación parcial del velo posterior vamos a empezar a colocar los puntos de sutura a nivel del anillo valvular mitral ¿no? siempre tiene que ser a nivel de la unión del anillo con el miocardio nunca el punto debe ser exclusivamente a nivel del miocardio tiene que ser a nivel del anillo valvular mitral la línea de sutura posterior tiene que ser contrario a las manecillas del reloj o sea en sentido antihorario ¿no? se inicia aquí y en sentido antihorario vamos a colocar las suturas en el anillo posterior y las líneas de sutura anterior van a ser en sentido reloj ¿no? en sentido horario ¿ok? ¿qué lesiones pueden haber al pasar los puntos de sutura pueden originarse hematomas intramiocárdicos o subepicárdicos y estos hematomas intramiocárdicos debido a la gran presión de sangre que hay dentro del corazón puede finalmente originar una ruptura del ventrículo izquierdo entonces una vez que se han colocado los puntos de sutura a nivel de toda la región supranular toda esta matriz de sutura en la zona supranular hay que tener mucho cuidado eso se lo mencioné desde el inicio anatómicamente tenemos en la en el anillo posterior posterior de la válvula mitral a la arteria circunfleja hay que tener mucho cuidado de no lesionar la arteria circunfleja ok cuando se reseca pelo posterior y cuando se reconstruye el anillo con la colocación de estos puntos si colocamos puntos muy excesos podemos prácticamente dañar o podemos cerrar la arteria circunfleja al colocar estos puntos a nivel del anillo valvular mitral cuando son muy amplios los puntos y esto puede originar un infarto de cara lateral de miocardio del corazón infarto cara lateral del miocardio por eso es muy importante tener en consideración estas estructuras anatómicas colindantes en este caso al velo posterior estas bandas que ustedes ven después de haberse colocado los puntos a nivel del anillo valvular mitral son bandas de teflón es una banda de material sintético que lo que va a permitir es darle soporte a los puntos para evitar desgarros desgarros al momento de traccionar este tejido fibrocartilaginoso y también para evitar desgarros al momento de la implantación de la válvula protésica ok fíjense cuando el punto es demasiado amplio y se coloca a nivel del miocardio se empieza a originar estos desgarros del miocardio y el hematoma intramiocárdico consecuentemente la ruptura del ventrículo izquierdo no igualmente al momento de de hacer la incisión a nivel de las las cuerdas tendinosas la resección de cuerdas tendinosas hay que tener mucho cuidado porque las las tijeras por ejemplo punzantes pueden lesionar parte del miocardio se origina un hematoma intramiocárdico consecuentemente la ruptura de ventrículo izquierdo igualmente cuando se hace el descenso de la válvula protésica la implantación también al momento de bajar y caer esta válvula puede dañar el miocardio originar también mecanismos de hematoma intramiocárdico y consecuentemente la ruptura del ventrículo izquierdo bueno esto es como se va digamos puntos de refuerzo completo y también supranulares alrededor del anillo mitral velo anterior y velo posterior son suturados y asegurados hacia el anillo posterior y anterior respectivamente las suturas posteriormente van a pasar a través de la prótesis valvular mitral como pueden ver aquí en las imágenes todas esas suturas que han estado que han sido colocadas a nivel del anillo valvular mitral van a posteriormente a pasar a través de la prótesis valvular mitral de forma circunferencial sin obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo el anillo es examinado para identificar cualquier fuga para valvular y de ser necesario como están viendo por ejemplo en esta imagen se va a colocar puntos de refuerzo ¿no? para evitar las fugas para valvular mira que acá queda un poco entreabierta la prótesis valvular mitral entonces acá se le coloca un punto de refuerzo para que quede sellado prácticamente y se pueda evitar fugas para valvulares en el reemplazo de válvula mitral existe también el mismatch prótesis paciente ¿qué quiere decir esto? que a veces cuando no se han hecho las medidas adecuadas antes de la cirugía o se coloca a veces una prótesis muy pequeña cuando el anillo es muy grande va a haber un mismatch prótesis paciente que tiene una alta mortalidad operatoria y genera también el mismo mecanismo de hipertensión pulmonar que es catastrófico en pacientes que tienen estenosis mitral severa y es así como queda finalmente la válvula después de haber sido implantada acá estamos viendo los dos tipos de válvula una válvula protésica mecánica mitral y otra válvula protésica biológica mitral ¿no? entonces fíjense como ya ha descendido la válvula ha sido implantada y a continuación se proceden a anudar todos estos puntos que han sido colocados de forma circunferencial tanto a nivel del anillo valvular mitral como a nivel de la prótesis mecánica en este caso ¿no? después de haberse anudado todos los puntos se va a colocar un catéter a nivel de la aurícula izquierda en este caso y se va a empezar a hacer la atriografía que es la sutura de la aurícula izquierda entonces se deja el catéter hasta el último punto para poder aspirar aire y poder reperfundir el corazón se desclampa la horta se reperfunde el corazón y obviamente va a haber salida de burbujas de aire también entonces el catéter va a ayudar a evacuar cualquier burbuja de aire que se ha originado dentro de el mismo corazón y así empieza la reperfusión miocárdica existen complicaciones que pueden ser precoces y complicaciones quirúrgicas tardías por ejemplo dentro de las precoces tenemos insuficiencia ventricular hipertensión pulmonar arritmias ventriculares como por ejemplo la fibrilación ventricular engatillamiento del disco síndrome de bajo gasto debido al tiempo también de circulación extracorpórea el corazón va a quedar en un aturdimiento cardíaco va a quedar atontado y no se va a poder contraer de forma autónoma y no va a tener tampoco ni la frecuencia ni la fuerza para poder bombear adecuadamente la sangre es por eso que cuando el paciente ha estado sometido a mucho tiempo de circulación extracorpórea queda con el corazón atontado ese es el término se llama standing miocard es el término de corazón atontado o aturdimiento miocárdico en el caso de los pacientes que han estado sometidos a mucho tiempo en circulación extracorpórea se dice que un tiempo de circulación extracorpórea prolongado es cuando es mayor a dos horas entonces eso puede originar síndrome de bajo gasto o sea el paciente va a necesitar de inotrópicos por ejemplo dobutamina dopamina noradrenalina para poder bombear tener una buena frecuencia y tener un adecuado inotropismo para eyectar la sangre de forma óptima hacia todas las regiones de nuestro cuerpo entonces también puede ocurrir arritmias ventriculares cuando de repente la sustancia cardiopléjica ha sido muy muy poca o el tiempo también vuelvo a repetir ha sido muy largo de circulación extracorpórea entonces todas estas complicaciones de arritmia síndrome de bajo gasto aturdimiento miocárdico insuficiencia ventricular todas estas complicaciones pueden venir justamente del tiempo de circulación de este corpóreo el engatillamiento del disco es cuando esta prótesis valvular mecánica se obstruye se obstruye y no funciona adecuadamente no se abre adecuadamente se queda obstruida entonces a eso se le llama engatillamiento del disco ruptura ventricular a nivel del surco aurículo ventricular que es cuando se ha originado por a veces las técnicas que ya les he mencionado las seraciones a nivel de la pared del miocardio el ventrículo izquierdo que ha originado pues un hematoma intramiocárdico y consecuentemente la rotura del ventrículo izquierdo ¿no? hemorragias también por tiempo circulación extracorpórea prolongada hay discracias sanguíneas posterior a la cirugía dentro de las complicaciones tardías podemos tener trombosis embolias debido a fallas en la anticoagulación óptima en el caso específicamente de pacientes que son portadores de prótesis mecánicas y son anticoagulados si no tenemos un adecuado monitoreo del INR el paciente puede tener un INR muy bajo puede estar en uno y necesita tener por lo menos el INR en el caso de válvula órtica vuelvo a repetir de 2 a 3 en el caso de válvula de 2.5 a 3.5 entonces eso puede originar hipo o sea tendencia a ser coágulos mejor dicho ¿no? trombosis cuando el INR está muy bajito uno por ejemplo y la sobre anticoagulación ocurre cuando el paciente por ejemplo está en 5 6 7 de INR ¿no? con alto riesgo de hemorragias a nivel de la boca por por gengiborragia pistaxis hemorragias por la orina hematuria melena ¿no? las endocarditis son propias de infecciones a nivel del mismo corazón a veces por colocación de inyecciones intravenosas de formas repetitivas con malos hábitos de asepsia de incencia de las suturas las suturas también pueden aflojarse y puede ocurrir una fuga para valvular y esa fuga para valvular va a originar hemólisis ¿no? destrucción de glóbulos rojos y el panus que es un tejido inflamatorio que también se puede formar a nivel del orificio valvular protésico y puede generar también una obstrucción se comporta nuevamente como una estenosis mitral y posteriormente el paciente incluso puede llegar a una falla cardíaca global muy bien alumnos hasta ahí alguna pregunta alumnos ¿me escuchan? sí doctor creo que no hay ninguna pregunta ok entonces bueno yo les agradezco a todos ustedes por su atención disculpen las interrupciones bueno lamentablemente hoy me tocó estar en el hospital y es un poco complicado acá el tema de los tiempos de todas maneras no hayUR- no hay 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 no hay